Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a comprobar algo, ¿vale? De lo que me di cuenta el otro día en un vídeo que subí, donde estaba probando esta arma de aquí, pero no estoy seguro, así que vamos a comprobarlo ahora mismo. Os lo explico, ¿vale? No sé si recordáis esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, espero haberlo puesto, porque si no lo he editado, pues no lo habré puesto. El caso chicos es que desde la última actualización, cada vez que mueres en este juego, te ponían 3 segundos de reaparecer, ¿vale? En plan Battlefield, ¿vale? O sea, te matan y tienes que esperar 3 segundos o 4 incluso para reaparecer en la siguiente ubicación del mapa. Y os dije que a mí eso no me gustaba, no me gustaba nada de nada. O sea, este juego siempre ha sido cuando mueres corriendo, ¡boom! Vuelves a reaparecer corriendo, entonces la acción no para y eso me gusta un montón. Pero ayer estaba jugando al modo, o sea, en el mapa de francotiradores y noté algo raro, noté que ya no salían los segundos. Así que quiero comprobar otra vez si es por el mapa o por el modo de juego. Así que chicos, vamos a ir al mapa otra vez a comprobarlo. Pero parecerá una tontería esto que estoy hablando, pero para mí no lo es. O sea, a mí que hayan quitado el tiempo es lo mejor que han podido hacer en la historia, ¿vale? O sea, de hecho es lo que yo quería y lo pedía en los vídeos. Siempre pedía lo mismo, decía a ver si cuándo quitan los tiempos y todo eso. Y pues por lo que se ve lo han quitado. Me mola. Así que a ver, fácil, vamos a jugar un rato chicos. Y si me matan, si vemos que no reaparece el tiempo, quiere decir que en este mapa lo han quitado. Ahora luego miraré los demás mapas. Atentos, ¿eh? Me van a matar. Atentos. Bueno, a lo mejor no me matan. Yo voy a intentar jugar bien. Aunque con esta arma mejor me cambio de arma, ¿no chicos? Ahora, cuando eso me cambio de arma, que esta arma ya la hemos probado en el canal. Y como ya la hemos probado, no me hace falta utilizarla más. Porque si la utilizo más veces me van a matar. Porque no está a un nivel tan alto como la que tengo yo por ahí. Entonces, el caso es ese chicos. El caso es que si muero, tenéis que fijaros si pasan los segundos, ¿vale? A ver. No. Puedes reaparecer rápidamente. Vale. En este mapa al menos puedes reaparecer rápidamente. Eso me mola. Ahora solo falta comprobar el resto de modos de juego y el resto de sitios. Así que voy a probar. Cuando termine esta partida, chicos, voy a jugar en otro modo de juego. Todos contra todos, por ejemplo. Que es donde siempre salía el tiempo. Y a lo mejor es porque lo que han cambiado simplemente es en este mapa. Que podría ser. Así que voy a cambiarme de arma. Me voy a pillar esta. Y vamos a intentar ver si podemos ganar la partida al menos. Pues sería guay. Vale. Esto tampoco termina. No sé qué arma pillarme, chicos. Porque si os fijáis, no matan de un toque, tío. Quiero una que mate de un toque, por favor. Toma. No mata de un toque, tío. Me voy a tener que cambiar de arma. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver cuál arma mata de un toque. Porque me estoy enfadando mucho. Pero bueno. Al menos, chicos, es una buena noticia que hayan hecho eso. Yo espero que lo hayan hecho de verdad. Que no solo sea en este mapa. Porque entonces sería horrible. Me voy a poner esta arma porque estoy probando armas en este mapa. Ya que simplemente, chicos, quiero jugar un poquito. No quiero... No quiero, vamos. Que no quiero ganar la partida. O sea, simplemente quiero jugar un rato. Y ya está, ¿vale? No estoy aquí en plan ahora mismo chetado. Eso lo quiero. Y además no tengo armas buenas. No tengo francotiradores buenos. Simplemente estoy, pues, intentando comprobar si han quitado el tiempo. Yo estaría muy feliz si lo hubieran quitado, chicos. Así que, por favor, decidme que lo han quitado. De momento lo han quitado en este mapa. Y en este modo de juego, por así decirlo. Así que... Es que alucinaría mucho. Porque, tío, que pintaba cuatro segundos de espera. ¿A quién se le ha ocurrido eso, tío? O sea, de verdad. Como le hayan quitado, es que me emociono. A ver, un momento. Me van a dar un arma que sea buena. Porque al final me voy a tener que quedar con esta. Con la que tenía ya, tío. Porque al menos tiene... Se calienta. Es decir... Se calienta. Tiene fuego, vamos. Que le haces daño a la gente por fuego, ¿ves? Algo es algo. Así que, bueno, me quedaré con esa. Pues eso, chicos. Está a punto de terminar la partida. Falta un minutillo. Y enseguida comprobaremos si solo es en este mapa o en todos los mapas. Hombre, no creo que sea solo en este mapa, ¿no, chicos? Ya que lo han hecho, que lo vuelvan a dejar como estaba antes en todos los mapas, ¿no? Porque os recuerdo que antiguamente no estaba en lo de los segundos. Y ahora, pues al parecer aquí no tampoco. O sea que... Yo contento. Porque es lo que menos me gustaba del juego desde que lo actualizaron, ¿vale? Yo estoy contento. Así que, bueno. Dejadme en los comentarios si a vosotros os gustan los segundos. Yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Hombre, yo diría que a nadie les gusta esperar ahí un montonazo de segundos, ¿no? ¿O qué? Yo lo veo un poco fuerte, pero bueno. O sea, no me gusta ni en el Battlefield. O sea, en el Battlefield no me gusta eso. Por eso me gusta el COD. Porque va todo rápido. O sea, mueres y ¡bam! Reapareces. O sea, mola mucho. Estamos a punto de ganar, ¿eh? Pero por una diferencia tan grande que me está enterando la risa. ¿Vale? Pues nada. Estamos ganando. A ver. Vamos a ver. Vale. Estoy a puntito de terminar la partida. Ahora nos iremos a otro sitio, a otro lugar. Venga, va. Aquí ya no tenemos nada que hacer, chicos. Hemos comprobado que aquí, cuando mueres, no hay que esperar 4 segundos ni 3 segundos. Lo cual estoy bastante contento. Eso me mola un montón. Pero bueno. Siguiente partida y en el siguiente modo. Anda, que no había poca gente. Pobrecitos, tío. Les hemos ganado porque había poquita gente. Y además, estamos a punto de subir de nivel. Que eso es lo bueno. Que igual subimos de nivel hoy. Vale. Vamos a irnos ahora a otro modo de juego para estar seguros de que cuando mueres no salen los segundos. Y que solo sea, por favor, que sea en todo el juego entero y no solo sea en ese mapa. A ver, vamos a irnos ahora a... Aquí. Que va a terminar Halloween, chicos. Y quiero aprovechar. Ya sabéis que en el próximo vídeo voy a subir estos nuevos modos de juego que han sacado. En plan gravedad. Tengo muchas ganas de jugar porque en ese mapa que han puesto hace mucho tiempo. A ver, atentos. Cuando muera, tenéis que fijaros en si salen los segundos. Como salgan, me muero, tío. Entonces mi teoría se ha ido al traste. De que lo han quitado. Por favor, por favor, cuando me mates, que reaparezca corriendo. Que no salgan los 4 segundos. Que tienes que esperar para reaparecer en un mapa. Que esta gente no es Battlefield. Esta gente se cree que son Battlefield, ¿sabes? ¿Habéis visto lo gráfico que tiene Battlefield, chicos? Es por eso por lo que hay que esperar segundos, ¿eh? No hay que esperar. Lo han quitado. ¡Uh! Vale, chicos. Pues nada. Ya vuelve Pixel Gun a como estaba antes. Así, sí. ¿Vale? Os explico. El Battlefield, ¿vale? Cuando te matan, te sale lo del mapa. ¿Quién te ha matado? Y la gente dirá, lo hacen a posta para que quede mejor. No, es porque los gráficos, vamos, no impide, o sea, impide que reaparezcas. En un segundo, vamos, imposible. O sea, básicamente casi es por los gráficos, ¿vale? Entonces, para que no se cargue tanto. Porque imagínate que con esos gráficos te matan. Tú le das corriendo al cuadrado de la Play o de la Xbox, donde estés, jugando. Y de repente reapareces. Pues no. Como que no lo veo yo muy seguro. En el Call of Duty sí, porque es un mapa súper pequeñito. Pero en un Battlefield no se puede. Entonces, esta gente lo había puesto. Esta gente, Pixel Gun, habían puesto segundos. Y yo todo el rato burlándome diciendo. Pero esta gente, ¿qué se creen los de Battlefield si es un juego de móvil? Que se parece a Minecraft. O sea, no puede ser. No podéis poner tonterías a juegos tan pequeñitos como estos, aunque estén chulos. O sea, no se puede. Por favor, lo pido. Así que nada, chicos. Acabamos de demostrar. O sea, acabamos de averiguar que efectivamente. Que me he quedado flipando. Que lo han quitado. Y ni siquiera en una actualización. Porque ha sido en plan... Con una actualización de estas automáticas. De estas que ni siquiera aparecen para actualizar. Porque yo el juego no lo he actualizado, eh. Si no hubiera traído un vídeo. Pero bueno, lo actualicé hace tiempo. O sea, evidentemente, claro. Pero que me refiero que lo han quitado desde hace un día para atrás. De hecho, mirad mis vídeos anteriores. Tres vídeos hacia atrás, creo. Y vais a ver como ahí sí que estaban los segundos, tío. Solo me di cuenta cuando el mapa de francotiradores del otro día. Ahí es donde me di cuenta, tío. Pero bueno. Vamos bastante bien, chicos. De hecho, me estoy sacando una partida bastante buena. Estoy utilizando esta arma, chicos. Que tengo subida casi al máximo. Aunque ahora vamos a subir de nivel. En cuanto subamos de nivel. Lo que va a ocurrir es que las armas que tengo, como esta. Voy a tener que volver a subirlas otra vez. Y me va a costar un montonazo de pasta. Y eso no mola. Pero bueno. A ver. Esta arma, chicos, como siempre, es la mejor. O sea. De hecho, ya sabéis que es una de mis armas favoritas. Y estaréis comprobando ahora mismo en el vídeo por qué es una de mis armas favoritas, ¿no? Se nota bastante, digo yo. Me acabo de sacar como 400 puntos matando gente y ni siquiera lo he hecho a posta. Estaba hablando tranquilamente de otro tema. O sea, vosotros imaginaos si me pongo serio o si juego sin grabar partidas. Porque cuando grabas un vídeo no es lo mismo que jugar en solitario. O sea, es mucho más complicado. Vamos a ver. Atentos. Que subimos de nivel. Atentos, ¿eh? Me dan un montón de experiencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma. Nivel 22. Ahora todo lo cambia, ¿vale? Ahora que estamos a este nivel, todo cambia. Porque ahora mismo, chicos, aparte de que me dan armas nuevas como esta, que es una de mis favoritas también. Aparte de eso, ahora mismo hay que subir las armas más. Me dan muchas cosas, ¿eh? Me gusta este nivel. Así que, nada. Chicos, acabamos de... Acabo de flipar. Han quitado los segundos. Es que es lo que yo quería. De hecho, podéis ver mis vídeos anteriores y si los veis, ¿vale? Si sois suscriptores de hace tiempo, sabréis perfectamente que siempre lo decía. Yo decía, ¿por qué han puesto lo de los segundos? Y siempre me quejaba, siempre decía esas cosas, ¿vale? Y pues lo han quitado. Súper contento, tío. Como tiene que ser. Es que yo alucino, ¿vale? Espero que no sea... Os comento. Espero que no le hayan quitado durante cuatro días. ¿Qué es lo que pone aquí? O sea, que no haya sido por cuando pone el evento este. Porque ahora estoy pensando en que si ponen el evento este y faltan cuatro días para que termine, no se les ocurrirá que eso de quitar los segundos solo sea cuando están los eventos estos activados, ¿verdad? Porque entonces alucino. De todas formas, chicos, en el próximo vídeo vamos a jugar a este modo de juego que pinta bastante guay. Gravedad 07, disparos en la cabeza. ¡Guau, qué guapo, tío! Y encima en ese mapa. El caso, cuando pasen cuatro días, volveremos a probar, a morir, a ver si salen los segundos. Y si ya no salen los segundos cuando se pase el evento, pues ya estoy contento, tío. Ya lo han quitado para siempre. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un poquito raro, pero a mí me ha gustado grabarlo. A ver, mira todas las armas que me dan. Esta arma, chicos, por cierto, atentos. Fijaos un momentito en una cosita. Esta arma de aquí la voy a traer muy pronto al canal, ¿eh? Esta va a estar muy pronto en el canal. Que todavía no la hemos traído, no he hecho una review. Así que pronto la traeré. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido un poquito. Que es lo importante. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!